¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Por más de cinco años, hemos conseguido asegurar paz en nuestras regiones más desgastadas, especialmente en Mindanao, en el ARMM, en la región 12, en la región 11, en la región 10, en la región 9 y en Palawan. ¿Cállamos esto? ¡Cállamos! ¡Cállamos! De un hecho provechoso, Eddie Ramos, a otro provechoso, Joe de Venecia. ¡Jos de Venecia! ¡Jos de Venecia! ¡Jos de Venecia! ¡Jos de Venecia! Mi partner, our partner, in the building of our party, and a leader is killed in the building of democratic consensus that leads to harmonious problem solving. Mula nama po sa region 9! Pabuhay ang mga region 9! Sa region 8, palagpa ka po natin! Hindi po umapigil ang kaligayata... I'm going to, ah... I used to be chairman of the Foreign Affairs Committee of the House. Well, it's very important because, ah, he is the chairman of the parties, the leader of the parties, the leader of the government. y continúa a ser un presidente popular, un presidente dinámico, un presidente efectivo. Por lo tanto, su liderazgo en mi campaña va a ser nuestro de facto super campaña de campaña. Es un gran plus para mi humilde bid para la presidencia. Sí, creo que vamos a ir a las elecciones, las elecciones de 1998. ¡Gracias!